Y tras su paso por Cuba, el presidente Gustavo Petro aterrizó el sábado en la ciudad de Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. David Parra, cuéntenos cuál es la agenda entonces del presidente Petro en los Estados Unidos. Adelante. ¿Qué tal, Lady y televidentes? Buenas tardes. Le cuento que la agenda del presidente ha sostenido varios encuentros con los colombianos en el exterior, también varios eventos en el consulado colombiano en el condado de Manhattan. En la mañana de este lunes, el presidente Petro se reunió con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también participó de un foro económico. En el siguiente informe tenemos los detalles de esta visita de Petro a Nueva York. Acompañado de su comitivo, el presidente Gustavo Petro aterrizó el sábado en el aeropuerto John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, ciudad que alberga la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente, en su paso por la Gran Manzana, aprovechó la oportunidad para reunirse con los colombianos residentes en Nueva York, donde el presidente Petro habló de sus programas, así como de la migración irregular. Si allá hay prosperidad, aquí no entran tantos. Si desbloquean allá, y tendría que hablar a nombre de Venezuela, si desbloquean a Venezuela, no pasa la gente por el tapón del Darién. Es el 90%, el 90% de la gente que hoy por miles diariamente pasan por el tapón del Darién, son venezolanos y venezolanas. Desbloqueen ese país. Permitan que las medicinas lleguen. Permitan que la comida llegue. Los colombianos seríamos los mayores beneficiarios, porque llevaríamos comida a Venezuela, cultivando nuestros campos. El presidente inicia la semana con su participación en varias reuniones bilaterales, una de ellas con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Asimismo, se reunirá con empresarios y representantes diplomáticos de varios países. Bueno, el presidente Petro finalizará su agenda de este lunes en la ciudad de Nueva York con un encuentro con el primer ministro de Suecia y también se encuentra preparando lo que será su discurso para entregar en los próximos días en la plenaria de las Naciones Unidas, que en esta oportunidad tendrá como eje central la migración irregular hacia los Estados Unidos. O sea, es la información a esta hora en el centro de Bogotá. David Parra, Cable Noticias.